con nosotros hablarnos del regreso a clases y de la seguridad vial Hernán ¿Cómo estás? Muy bien y ustedes un placer estar aquí en al mediodía radio. Cuéntanos Hernán ¿Qué está pasando a raíz de la vuelta a clases? Digo aparte de los tapones ¿Cómo han sentido el tránsito últimamente? Cargado. No lo de ayer. No lo de ayer. No lo de la locura. Yo me había olvidado cómo se ponía la calle hasta que vi eso de ayer. O sea hasta ayer yo sentía que había tapones pero no pero lo de ayer fue una locura. Las vacaciones estábamos quejándonos los tapones. Se juntó se juntó el 30. Surreal. Se juntó la vuelta a clases. La gente el día de ayer no hay una métrica fiable pero yo estoy seguro que todo el mundo llegó tarde a sus primeras reuniones. Así es. Porque el cerebro inmediatamente se conecta y te dice tú llegué en tanto tiempo que era la costumbre por las vacaciones a este sitio. Así es. Del punto A al punto B. Ayer de manera desprevenida nos agarró el regreso a clases y duramos llegamos 30 y 25 minutos. Ahora mismo en un trayecto de 5 kilómetros si usted no sale una hora y media antes en el centro de la ciudad usted no llega. Pero una cosa Hernán. Si sabemos que tenemos de inicio ya el año escolar. Lo digo porque no me lo contaron. Lo he vivido. ¿Por qué no hacer una planificación obligatoria con los colegios? Porque he visto colegios que voy a olvidar sus nombres que tienen la calle cerrada, colapsada, que tú entraste en ese sitio y ya mejor apaga el carro si tú quieres y no salga de ahí. Es una locura. Y cuando es una zona de colegios en plural corre por tu vida. Mira efectivamente hablaba con alguien eso. Llegó al inicio del año escolar y pareciera ser que las autoridades los recibían haciendo cosas rutinarias. Los dije sé debajo de los semáforos, no hay una planificación. Sin embargo para entender esta problemática, hablemos primero de su magnitud, estamos hablando de 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes empezaron el año escolar esta semana. Más de 2 millones en el sector público y algo más de 500 mil en el sector privado. Para saber qué tan grande es esa población, eso es un 24% de la población de República Dominicana, según los datos del último censo nacional, que dice que somos 10.76 millones de personas. O sea, un 24% de niños de la población dominicana se mueve de manera obligatoria porque tienen que estudiar. Recuerden que hemos hablado en este programa, que un estudio que se hizo hace unos años, se determinó que se producen más de 3 millones de viajes diarios en Santo Domingo, el gran Santo Domingo, los municipios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y que más del 70% de estos viajes se producen por razones obligatorias. Además del congestionamiento brutal que produce el inicio del año escolar o el periodo de escuela de nuestros muchachos, además de los problemas de congestionamiento, hay un problema de seguridad vial. Según el último informe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, en el 2022, aproximadamente el 12% de las muertes fueron precisamente niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas de 0 a 19 años. Si incluimos a toda la juventud dominicana, tú Cristian, que eres un abanderado de ese sector, estamos hablando que más del 40% de las muertes por accidentes de tránsito son jóvenes entre 0 y 35 años. O sea, hay un problema también de seguridad vial serio. Y por último, hay un problema también de contaminación. Hemos dicho que en este programa que entre un 25 y un 30% de los gases de efecto invernadero lo produce República Dominicana a través del transporte. Y por eso decir que era muy oportuna la observación de ese línea en el sentido de que hemos diagnosticado mucho el tema de transporte. Pero no solo hemos diagnosticado, sino que pudiéramos pasando aquí el programa, hablando de implementaciones bonitas, de cómo arreglar eso. Y vamos a ello ahora. Pero para tú poder implementar políticas de transporte, para hacer los desplazamientos, incluyendo los de los niños, niñas y adolescentes más eficientes, seguros y sostenibles, tú tienes que tener primero una sólida institucionalidad que te permite implementar esas acciones. Afortunadamente hicimos la tarea y ustedes me han escuchado repetir una y otra vez aquí en este programa, que a partir del año 2017, un punto de inflexión en cómo gestionamos la movilidad y la seguridad vial en República Dominicana, que nos falta mucho por hacer, sí, nos falta bastante por hacer, pero empezó un punto de inflexión positivo en el año 2017. Y entre muchas otras cuestiones que ustedes me han escuchado mencionar aquí, sobre esa época de cambio de paradigma, una de ellas precisamente se refiere al transporte escolar, porque la solución a esta problemática de cómo impacta este desplazamiento de 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes, precisamente está en lo que siempre digo aquí, el transporte colectivo. Entonces, de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, se derivó un reglamento de transporte escolar que se aprobó en el año 2020. Luego de la pandemia, muchas cosas, como ustedes saben, se retrasaron y ahora se ha retomado. De hecho, yo felicité públicamente, incluso aquí en este espacio, que el gobierno decidió darle continuidad a la ampliación del sistema de transporte escolar en el sector público, que si tú logras establecerlo, estamos hablando de más de 2 millones de estudiantes, es decir, más del 70% de la problemática es resuelta. Porque es sencillo, tú lo que tienes que lograr, que esos 2.6 millones de estudiantes utilicen medios de transporte, vuelvo y repito, más eficientes, seguros y sostenibles. Sencillo, que menos unidades de transporte transporten una mayor cantidad de estudiantes, lo que se está tratando de hacer con el transporte general. Sacar los carros públicos, que son unidades pequeñas y deficientes, y meter autobuses, que son menos, y te transporta más personas. O también, también podríamos hacer un horario de clase que sea en diferente ritmo. Por ejemplo, hay niños que entran a las 7 de la mañana y otros a las 8, pero podríamos poner diferente horario, tal vez dos o tres, que muchas veces los chiquitos entran a las 9 porque son más pequeños y salen a las 12, pero que todos los niños entran a la misma hora. Ahora, tú me vas a decir, bueno, Seliné, pero el que tenga tres hijos, pues el que tenga tres hijos lo vas a dejar en el horario que sea el conveniente. Así se hace en Estados Unidos y funciona, en menos el caos. Entonces, hay muchos patrones de tránsito que copiamos de, digo, otras cosas que copiamos de Estados Unidos, pues entonces, ¿por qué no copiar eso? Y voy a aprovechar algo de una vez, tenemos semáforo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovecharon y pusieron de una vez que cuando los carros vayan, que esté verde, que vayan a doblar, que vayan a transitar recto, ahí mismo doblen, porque tú sabes que la educación del dominicano no hace fila. Se te ponen por delante, entonces ahí vuelve otro caos. Esta sección es tuya, Seliné, pero ya tú me mataste el final del comentario. Porque precisamente iba a aterrizar en eso. Recuerden, en el periodo 2004 se intentó variar los horarios. ¿Por qué falló? Porque son los mismos padres, fundamentalmente, que llevan a los niños. Pero si tú tienes un sistema de transporte público, eficiente, seguro y sostenible, tanto el sector público como el sector privado, que sea competitivo, que sea económico, entonces una mayor, mucha mayor proporción de estos 2.6 millones de estudiantes pudieran utilizar ese sistema y tú puedes experimentar con ese tipo de temas de cambio de horario. Oye, si tú vas a esperar un consenso, nadie se... En una casa con tres hijos, ¿no hay un consenso para ir a cenar a un sitio? Imagínate en un país, hay cosas que tienen que ser con una consulta pública, obviamente, porque no vamos a poner las cosas sin un estudio previo o una consulta previa, pero poner algo que se ha escalonado y uno más o menos se va adecuando. Las mías, por ejemplo, si una sale a la 2 y media, que eso te lo digo realmente, y la otra sale a la 3, usted póngase a hacer su tarea. En lo que yo busco la 3, pues no voy a ir dos veces. Pero fíjate ahora, es que ahora mismo, ¿cuál es la alternativa? Tú tienes un transporte escolar caro e inseguro. Es caro e inseguro. La clase media no puede pagar transporte escolar. Ellos mismos llevan sus hijos cuando se trasladan a su trabajo, por eso no funcionó aquella vez y no funcionaría ahora. Tú primero tienes, por eso hablaba del reglamento de transporte escolar, que lo que busca es poner las reglas de juego claras, tanto en el sector público, transporte escolar público, como el transporte escolar privado, y que se cree ese mercado de oferta que la clase media puede utilizarlo en República Dominicana. Ahora mismo no, es caro e inseguro. Eso es lo que tenemos que buscar. Decía que otra problemática seria es la inseguridad. Señores, la ley, nuestra ley de transporte establece una velocidad máxima en zona escolar de no más de 20 kilómetros por hora. Díganme, ¿dónde usted ha visto que se cumple esto en República Dominicana? También tú que hablabas de que hay colegios que tienen un desorden alrededor de la logística de llevada y búsqueda de los estudiantes, pues déjame decirte que el Estado está obligado a fiscalizar a los colegios, que no tengan una mínima planificación respecto a eso. Que aquí la gente cuando le ponen una multa, hacen la cosa como es. Es más, es más, antes de la pandemia se logró con la alcaldía del Instituto Nacional que no aprobara la instalación de más colegios, sino hacían primero un estudio de impacto en el tránsito. Mira, hay un colegio que está por detrás de la de la funeraria Blandino de la Lincoln, señores. Ey, ¿qué pasó? No se, no pase por ahí. No yo ni iba a ir al colegio malo. No pase por esa calle en horario de salida. Yo cometí el error. Tú sabes que los horarios que no es de salida, uno se entra por ahí para cortar. Ay, Dios mío. Yo dije, ay. No, eso no es para cortar, eso es para buscar muchachos. Ay, Dios mío. Un centro de formación académica. Importante. Lo importante, lo importante que hace muchos años trabajamos en la institucionalidad que necesitamos. Leyes, reglamentos, instituciones. Y se iniciaron también en una serie de iniciativas para mejorar lo que está pasando con el transporte escolar en República Dominicana. Decía que felicité al gobierno que inició o decidió darle continuidad a una política anterior de un sistema de transporte escolar que solucionaría el problema para el 70% de esos 2.6 millones de estudiantes. Bueno, esperamos que de verdad que después la huevo no te malas. Hay que meterle más recursos presupuestarios a todos estos temas. Recuerden, y siempre escucho al presidente o periódicamente escucho el presidente mencionar que cuando le preguntó a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ¿qué políticas públicas? Él se lo preguntaba cuando era candidato. ¿Qué políticas públicas impactaban más la calidad de vida de la gente? Este señor, este premio Nobel, le contestaba al presidente Luis Abinader que las políticas públicas para mejorar el transporte en los países son de las más efectivas para tu poder cambiar para bien la realidad de la gente. porque desde que nos levantamos hasta para acceder a servicios fundamentales o a derechos fundamentales, mejor dicho, usted necesita moverse del punto A al punto B. ¿Y le habrán hecho esa pregunta al presidente ahora que ya es presidente y no candidato? Para ver cuál es la respuesta. Son muy bonitas las entrevistas. Hernán Paredes con nosotros. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación? Bueno, podemos continuar a través de mis redes sociales, arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos de lunes a viernes en Voz Espertina, canales ochenta y cinco de Claro y de Win TV de cinco a seis de la tarde. Gracias Hernán, un abrazo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado mi gente, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.